En mi casal, con todos los de su casa, voy a tener que arreglar Voy a meter su papá y su mamá, a ver, a ver, chica, pera Porque yo no gusto más este amor, que salida la morena Ven, me pido un besito de amor, a ver, a ver, chica, pera Porque yo no gusto más este amor, que salida la morena Y문ía Brinda Pac tickle, rojo, a ver, 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 chica, pera Con renales de tirón, está, que hay que tenerlo en mí Voy a costar un rinón, no puedo, no estoy acostumbrado a mí A ver, a ver si campeón, a ver, a ver si campeón A ver, a ver si campeón, si nunca peón, si nunca peón, ni hablar No estoy tendré que casar, cuando no hablo de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con tu papá y su amor, a ver, a ver si campeón Hoy día luego tomas este amor, es en ita morena Voy a ir por limpiarme si con mi amor, a ver, a ver si campeón Hoy día luego tomas este amor, es en ita morena Y ahora luego tomas este amor, a ver si campeón